Y llegó la jarana del Chimaiche, con producciones Efraín, aquí está la agrupación Primero es lo nuestro, sí señores, el violín de Pedro Bermúdez Chavarría, el romántico del Pielín, el arpa de John Paredes Paredes, el increíble del arpa, y esa flauta, Hugo Caramillo Álvarez, buena romántico, para ti mamá guarina, con mucho cariño, Vamos Pascual Azaya Carranza, el rojotito como a bambino, Báilalo, báilalo, que buena cariño Como baila, Victoria Silva, vamos Víctor Trevejo Para que gocen en San Marcos Ahí está el paraíso de las mangolias Otra vez más Nos vamos a huari Baila, 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 misi canquina Otro vueltecito, vueltecita Y llegamos a San Luis Y que bailen, que bailen en Chacas Con la carana de Chimaiche Producciones Efraín Esta es tu jarana Con Producciones Efraín Y la agrupación primero es lo nuestro Ahora sí Que ganamos Brindamos Cheleamos Gozamos Si o no, Carlos López Vega Por Casca En Independencia A ver, quiero ver cómo bailas Cómo gozas Dale, dale, dale Ahora sí Llegamos allá Que bonitos paisajes En Yumba Lupa Yumba ¡Andas, cancha! ¡Andas, cancha! Así que gocen en tus casas ¡Cochilaeceros de Puyo Pampa! ¡Estilo diferente! Desde Puyo Pampa Para todo el Perú entero Con su marco musical estable Germán Egúsquiza En el Arpa Martín Castillo En el Vivir Su elegante quena de jugo Y busquiza En el Vivir Juan Egúsquiza ¡Aquíza! ¡Aquíza que sus parejas Se va a bailar con gusto! Estos son nuestros queridos Amigos Chimaicheros De Puyo Pampa Calidad de Zona ¡Eso! ¡Aquíza que sus parejas 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 Chimaiche de la Buena Hermoso trabajo de Busquisa Producciones Con los amigos chimaiceros de Puyo Guampa Para ti, Chacuabambina Escucha, escucha Esta es la canada del Chimaiche Con Producciones Efraín Y la agrupación primero es lo nuestro Pedro Bermúdez Chavarría Guión Paredes Paredes Y Hugo Carabillo Álvarez Con el respaldo profesional De los maestros Roberto Balbí en la batería River Espinosa en el bajo Y de Iopa Este pechito Alex Lermo Baila, baila Ancachina De mi vida ¡Hola! Así con gusto y alegría ¡Vamos María Esther Roquezaes! Y ahí están los increídos Efraín Y Fran Hilario Alcántara ¡Hermosos recuerdos en Chacuabamba! ¡Ay, ay, ay! ¡Curva del Amor! ¡Cañarí! Y el saludo especial Para las autoridades De Pobabamba Que bailen, que bailen ¡Esta carana! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gallo, Hilario, Simeón! ¡Así nomás! ¡Pítale, pítale, bailando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué buena carana! 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 ¡Señora vecina! ¡Con los amigos chimaycheros de Puyopamba! ¡A que baile la familia para Bambina! ¡Quino a Bambina! ¡Guayquina y Poma Bambina! ¡Con su flauta dulce de jugo y gustiza estrada! ¡Siempre con Bambina producciones para todo el Perú! ¡Siempre con Bambina producciones para todo el Perú! ¡Nuestro saludo para Leonardo de Agustiza! ¡Para las hermanas María Villachica! ¡Enaida Jiménez en Callao! ¡Callo! ¡Callo! ¡Qué hermoso Chimayche! ¡Qué hermoso Chimayche! Hermosa tierra de Pauca ¡Cuna de los Chimayche! ¡A que baile la familia Herrera Ponte! ¡Ay! ¡Qué hermoso Chimayche! ¡Qué hermoso Chimayche! ¡Qué hermoso Chimayche! ¡Ay! Gracias por ver el video 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 Y que goce la gente bonita de Chuyas ¡Vamos a Cuchicheca! ¡Cantapampa! ¡Así se baila en Canacolpa! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Para la gente de Jehová Corral! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Qué rica jarana! ¡Jarana de Chimayche! ¡Eso! ¡Dale con ganas! ¡Dale con ganas! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Atrita más! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Y bien zapaqueadito! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita! Para los hermosos pueblos de las rutas del Chimaiche, aquí llegó Sujarana con Producciones Ephraim! Ay, 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 este martirio me está matando Sin besar tus labios Sin tu miradita Mi linda pomada, mi linda Así se goza Con el marco musical primero es lo nuestro Una más, una más No vamos por Asua Hilario Javier Aguilar Ahora sí Baila, baila Pascual Bobadilla Molino Y familia Y los amigos de Changa Juan Chayno Y la gente de City Night Ay, 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 ay Los amigos de Pampa Nueva Sí, 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 sí Para que bailen en playa Aquí y allá Producciones Embraín Hey, 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 sí, sí, sí Oh mi linda Bien Sí, 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 sí Baila